Amadote con Frenesí Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dice canto, flor de alelí Siempre enero dentro de mí Amadote con Frenesí Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Culcan Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Culcan Lugar donde te conocí Bienvenidos señores Para los fanáticos Y es feliz de anoche señores Quiero dejar los fanáticos de esta noche Fanáticos por siempre Salud señores, salud, salud Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Culcan Donde te entregué mi corazón Pueblo de Culcan